¿Quién es Celeste? Adelante, Celeste. Con Caterina. Celeste es la concursarte más joven que tenemos, tiene 20 años. Empezó con 19 acá en el taller y ahora cumplió 20 años, Celeste. Así saludala, Celeste. Hola. No, es un placer, la verdad que es un placer que pueda estar acá y pueda ver nuestros diseños y todo, así que feliz. Bueno, feliz. Vamos a ver entonces qué pasó en ese momento con Caterina. Me gusta el volumen que le diste, no sé si las cintas que cuelgan, o sea, hay algo que me parece como demasiado festivo, no sé cómo explicarlo, como demasiado, cosa que cuelga. Me gustan mucho las medias que le pusiste. La lección de ese contraste me parece que lo levanta porque si no era como un poco apagado. Para mí es un 7. Ese verde que le pusiste, me fascina con el color del zapato, la verdad es que me gusta mucho. Sí, es como simple, pero bueno, tiene mucho de voz también. Va a ser un horso para hoy. Me parece que es efectista, me parece que es de ágata. Como desafío me parece que está cumplido. Quizás la falda, esa falda balón, atrás le hace como un defecto, en cuanto al relleno, le dejaba un poco un movimiento raro, ¿viste? Pero a mí me parece que el destino lo cumpliste bien. Bueno, Celeste, por lo que veo, bastante rebelde con lo que dijo el jurado. Le gustaban las medias, se las sacaste, los zapatos se los sacaste, lo que colgaba tampoco se lo dejaste. No, porque cuando escuché la devolución, Benito fue el único que me dijo lo de los lazos y a mí me habían encantado. Y Vero y Fabián no me habían dicho nada, así que decidí dejárselos. Y las medias. Le saqué el relleno al vestido para que quede más... Que le gustó a Fabián el volumen, pero bueno. No, porque había quedado raro, me dijeron. Sí, sí, tenía un relleno que... Sí, quedaba raro. Y bueno, las botas decidí dejarlo así porque me parecía como que era demasiado. Que a Vero le había gustado. Que le habían gustado, pero bueno, decisiones. ¿Qué opinas? Imaginando lo mismo, para mí te sumaban más las medias con los zapatos. Sí, esa media verde con el contraste del rojo para mí era más potente. Bueno. ¿Benito, el tema de los lazos? Sí, para mí los lazos en la cabeza y los lazos en las mangas es como mucho. Y me gustaba más con las medias que con las botas. Me parecía más elegante. Claro. ¿Y Fabián, cómo lo ves? Sí, también, las bucaneras no, pondría directamente un zapato sin las medias y sí, las tiritas también en el moño de la cabeza se las hubiera sacado. Quizás el moño también. Ah, ok. Bueno, a mí me gustaba muchísimo más con las medias y con los zapatos. Sí. Estoy muy de acuerdo con el jurado en que... Ay, esta es una rebelde, no hace ni caso. Y luego hay una cosa de la modelo que yo tengo que decir que yo me paso los desfiles quitando pendientes a las modelos y quitando... O sea, cuando una es modelo tiene que ser lo más neutral posible. Entonces, a veces se me escapa, pero es una de las cosas que yo... O sea, porque primero ya veis que yo no tengo ni agujeritos, o sea, que es que no soy nada. Pero creo que ir a un desfile con los pendientes puestos está muy mal, porque tergiversas mucho el diseño del diseñador. Y entonces, muchas modelos se empeñan en ir con... Pobrecilla, lo siento en el alma, pero es importantísimo no ir a los... Yo peleo mucho por eso, siempre les miro las manos, los... Está bien, es lógico. Y es súper, súper importante... Los detalles. Los detalles. Hace poco, por primera vez, el año pasado yo hice 74 desfiles. Y fue la primera vez en mi vida que hicimos tantos desfiles que tuve que mandar a una becaria a un desfile porque no podíamos ir. Y fue, me parece, que a Cádiz. Entonces, al volver, la chica es una extraordinaria, luego se ha quedado conmigo a trabajar, llevaba una lista de todo lo que tal, y de repente veo que se había dejado los pendientes de las modelos, por poco la asesino. Pero pobre, es la primera vez que lo hacía. Nunca me había pasado una cosa así y le eché una bronca morrocotuda. No, pero de verdad... A partir de ahora... No pasa en eso ninguna modelo. A partir de ahora, acá te ve... Llego a ver que tenés un arito, mirá. Ahí está, sacamos. No, pero es verdad que eso... Nos sacamos todo, mirá. Y... Ahí está. No, 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 pero tú... Las dos son rebeldes. Las dos rebeldes. ¿Y el anillito también? Las más rebeldes. El anillito también. Pero como no vas de Ágata, vas... Homenaje a Ágata, pues si no lo que quieras. Bueno. Y además, como has hecho la película de Darín, ya has subido mucho el punto. Bueno, vamos con todo. Porque es una de mis películas favoritas.